Luego, a partir de ahí, pues ya evolucionamos en diferentes modalidades. En las tablas de slalom ha habido una evolución bastante considerable. Tenemos aquí, como hemos dicho antes, esto eran tablas de slalom de la primera época y la tendencia actual es este tipo de tablas ya, que si os dais cuenta, pues varían bastante. En diseño, en forma y lo que son en tecnología de ejes, pues también varían mucho. Lo que ha cambiado bastante, como podéis ver aquí, un eje antiguo, por ejemplo, de slalom y un eje de nueva generación. Lo podemos regular en ángulo, le damos el ángulo que queremos y ampliamos o disminuimos lo que es la distancia entre ejes, según sea un talle slalom, un especial, un híbrido. El eje delantero, como hemos dicho, tiene mucho giro, gira muchísimo, y el eje trasero, que es el mismo, pero con una angulación diferente, no gira, como hemos visto, sino solamente bascula. Si nos damos cuenta, hace la función un poco de amortiguador y bascula muy poquito. O sea, el eje está muy duro, va con gomas muy duras, con bussing muy duro. El pie se coloca trasero aquí y el delantero en este. Esto es un top spot, que hay diferentes formas, la gente lo pone de este tipo. Lo que hace es que el pie no se mueva, vaya muy sujeto, y puedas, lo que digamos, bombear mucho para coger velocidad en el slalom. Tenemos otra sección dentro del skate, que podría ser lo que llamamos Freerider, Carving Cruising, DH. Son tablas, la tendencia actual es lo que llamamos drop, son tablas que van agujereadas, como veis aquí, para que el eje, en vez de ir colocado en la parte inferior de la tabla, vaya empotrado, como os diríamos en la tabla, como está esta de aquí, y lo que consigamos con eso es que el centro de gravedad sea más bajo. En este caso, veis como está embutida, y el centro de gravedad lo que conseguimos es que la altura que hay desde la rueda hasta la tabla sea más pequeña y lo que da es más estabilidad. El tipo de, o sea, el que la tabla tenga esta forma recortada, pues es muy sencillo, es al llevar el eje embutido y el centro de gravedad muy baja, cuando gira, cuando giramos, si no llevara eso, la rueda nos llegaría a tocar con la tabla. Normalmente, en carving, lo que es carving y creasing, podemos utilizar alguna tabla que tenga flex, o sea, no es necesariamente que sea muy rígida, pero ya para freerider y para DH, la gente lo que está demandando es que las tablas sean un poco más rígidas, más pesadas. En este caso, por ejemplo, esta es una tabla muy específica de DH, una tabla que si os dais cuenta, aparte de llevar el diseño de la tabla para que, como hemos dicho, no toque la tabla, lo que hacen es que el centro de gravedad no lo bajan con el drop, sino lo que hacen es que la tabla le dan una forma, la bajan hasta abajo para que la distancia que hay del suelo a la tabla sea muy pequeña. Eso es lo que te da mucha estabilidad. La tabla, como veis, es muy gruesa, es bastante pesada y lo que da es mucha estabilidad. Otra de las modalidades que está ahora muy en boga son realmente los longboard grandes, o sea, los tablones, ¿vale? Este es un caso típico y una marca mítica también, que es Jauna. Son, como os dais cuenta, maderas macizas, tienen mucha distancia, tienen 57 hasta 60 pulgadas de largo y se maneja, se hace lo que se llama stepping dancing, que es más o menos manejar la tabla y le dar los giros andando sobre ella. Por ejemplo, si estos son nuestros pies, ¿vale? Vamos en esa dirección, pues podríamos hacer estos pasos, ¿vale? Estos ejercicios sobre la tabla, mientras la tabla va andando. Volveríamos atrás con el pie, haríamos este ejercicio otra vez. Son tablones no para hacer trucos, sino para andar sobre la tabla. De esto hay muchos modelos y son todas, pues muy old school, ¿me entiendes? Con diseños muy artesanales, muy manuales, colores muy lisitos, con maderas en diferentes colores y aquí los ejes, pues se utilizan siempre blanditos y anchos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!